Cuando me ataca Azcárraga, papá, en el 96, y se desata la famosa guerra de las televisiones, pues yo quedo como el chiquito que está siendo víctima del gorila abusivo poderoso, ¿no? Estaban atacando muy fuerte, o sea, me llevaron detenido. Fuiste a declarar. Sí, me querían guardar, me salvé. Estuvo rudo. Querían quitarte la televisora y poner a Slim, ¿no? Sí. Eso era como la movida, y de ahí desató lo de la guerra de las televisiones. Exactamente, no contaban con qué. Le salí respondón. Y en retrospectiva, ¿eso tú creerías que ayudó a que Azteca se acabara consolidando? Sí, ayudó muchísimo. Mucho, ¿no? Claro, porque la gente nos vio como con huevos, con valor, con determinación, con un liderazgo joven, arrojado. Aparte, lo que estaba diciendo era la verdad, no estaba diciendo ni una mentira, pura verdad. Estos grandotes me quieren quitar, no les conviene, y quieren seguir con su misma mierda, y no soportan que haya una competencia, no soporta que haya otra productora de novelas y otra productora de noticias. Y es holy, man.